Santa Cruz de la Sierra, más conocida como la ciudad de las oportunidades. Es una de las ciudades más importantes de toda Bolivia. Y el día de hoy conoceremos un poco de su amplia gastronomía. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues el día de hoy nos encontramos en Cotoca. Que Cotoca es una pequeña ciudad que se encuentra al este de Santa Cruz. Pará, pará, pará. Miren aquí nos encontramos. Miren aquí nos encontramos. Hola, ¿qué tal? Un vendedor de helados. Te llamo, ahorita te llamo. ¿Un vendedor de helados? ¿Qué? Te cono, no es la banana. Gente bonita, no vamos a estar solos el día de hoy. Vamos a estar con Quitito Vaca Pereira. Dígase usted. Yo me pregunto, ¿qué hace en mi tierra? ¿Qué milagro por acá? ¿Qué te gustaría conocer de encima? La pregunta al millón es, ¿qué te gustaría que yo te enseñe? El día de hoy, quiero ir a comer. ¿Quiero ir a comer? Y como estamos aquí con estos dos cracks, quiero hacer un video de comida. Aparte de poder conocer un poco de Cotoca, que es algo muy, muy conocido aquí en Santa Cruz. Pero bueno gente, el día de hoy vamos a comer harto, ellos van a ser mis guías. Así que, ¿están listos? Empecemos. Eso mismo. Pero Cotoca es tan importante para Santa Cruz, ya que en este lugar se encuentra la Virgen de Cotoca. Que es la mamita más importante de toda la región. Y es tan importante la mamita, la Virgencita de Cotoca, ya que su hallazgo es considerado milagroso. Ya que por allá en el siglo XVIII, dos jinetes se encontraban cabalgando por estas zonas donde todavía no había absolutamente nada. Y en un árbol, en el hueco de un árbol, encontraron la figura de la Virgencita. Y es por eso que se considera milagroso y es tan importante para todo este lugar. Y aquí lo que ven detrás de mí es la Virgen de Cotoca. Y aquí mi buen amigo Gary, que está detrás de la cámara, me estaba contando, cuentan las leyendas, que dos veces trataron de llevar a esta hermosa Virgencita a la iglesia de Santa Cruz. Pero misteriosamente, las dos veces desapareció, ya apareció junto al árbol, donde se cuenta la leyenda que apareció su imagen. Y ya saben que el mejor lugar para probar la comida de cualquier lugar a donde vayas, es el mercado. El mercadito de la clave. Pues ya nos pedimos nuestros platitos, así que vamos a ir explicando uno por uno que se pidió cada uno. Y a ver, vamos a empezar con Kitito. ¿Qué fue lo que te pediste? Mira, yo me pedí esta suculentosa pataja. Está hecha con la cabeza del chancho, desmenuzada ahí un poquito. Obviamente también tiene acá, ok, mote. No sé si lo logran a ver, tiene un poquito de mote. Y también tiene cebollita verde, pero eso es a gusto. Mira, acompañada también de su suculentosa yuca. Y obviamente esto es lo más importante, una buena pataca. O sea, la pataca viene sin sal. La pataca viene sin sal para empezar. Y eso, si se copa y te la comes, ya te fracasaste como cama. Pero acá es dependiendo del gusto. Y esta pataca tiene un precio de 12 bolivianos. Es que eso es un dólar con 70 centavos, que es muy barato porque miren el platote que te sirve. Y un dato muy importante sobre la pataca es que este es un plato para recuperarte después de una noche de rumba, de haber estado ahí compartiendo unas copitas. Por ejemplo, Quintito ahorita está con un buen aliento de mañanero. Ya no me había pensado que son las 2 de la tarde, creo. Así que, gente bonita, sin más, vamos a pasar a probar la pataca. Primero las damas. Claro, siempre. La persona más importante primero, eh. Acabo de darme cuenta que la pataca es exactamente lo mismo que el fricassé. No me voy a botar. Casi, casi, pero el sabor es idéntico. Es que es prácticamente la misma preparación que el fricassé. Porque como pueden ver, aquí tenemos el mote, la carne de chancho, de cerdo, el ají colorado. Y aquí también le ponen el keperi, que es carne muy, muy blandita. Pero ustedes no le meten peyuga. Pero bueno, ahora estamos con el buen Gary. ¿Qué te pediste? Me pedí un majadito de pato. En realidad la pronunciación cambia, es un majau. Majau, no un majadito. Porque viene de majar. O sea, de moler, de hacer la carne. Viene de majar. Antes en el takú se ponía la carne y empezabas a majar. Ah, mira, ya saben un poco más. Yo también acabo de aprender. Lo que pasa es que en esos tiempos, Elvira de Mendoza, la esposa Ñuflo de Chávez. ¡Bien! ¡No, pero rápido! En su intento de querer hacer una paella, entonces con las cosas que había en ese lugar, que es en San José chiquito, encontró arroz y lo que tenían era carne de monte. Y en un principio el majau se hacía con la carne de anta, porque es un animal de monte, de anta o tapir. Entonces de ahí salió el majau. En el intento de hacer una paella, salió el majau. Miren, grandes datos que desconocíamos. Si quieren ver, su canal está aquí. Es una biblioteca andando el galerón. Así que sin más, vamos a pasar a probar este majau. Rico y barato, ¿no? Wow, gente, está buenísimo. Se los digo, el mercado siempre es el mejor lugar para ir a probar algo, porque está de 10 puntos. Ahora nosotros nos pedimos un majau de pato, pero nos trajeron como que un mix de ahí de todo, pollo, pato y charco. Está rico. Nos vieron la carne. Y sí o sí tiene que estar con su huevito y su plátano. Si no, no es majau. Te la charlaron, parito. Y miren, ahora nos pedimos un anticucho de cerdo, pero les voy a decir, me llevé una tremenda decepción. ¿Qué? Porque el anticucho se hace con carne del corazón, así que pensé que era carne de corazón de cerdo, pero no. Es carne de cerdo en un palo. Así que pasemos a probar nuestro anticucho de cerdo. Y debo serles muy honesto y sincero, a pesar de que no es corazón de cerdo, está muy, muy bueno este anticucho. Y este anticucho tiene un precio de 12 bolivianos, que igual es un dólar con 70 centavos y también te viene acompañado con tu yokita. Y aquí también en el mercado preparan sonso, pero yo estoy acostumbrado a otra preparación, ya que en la ciudad de La Paz preparan el sonso muy diferente. Porque miren, aquí te preparan el sonso en un palo de madera y muy, muy alargado. Y este sonso tiene un precio de 5 bolivianos, que son 70 centavos de dólar. Así que probemos nuestro soncito en un palo, que realmente esta es la verdadera forma de comer sonso, no como estamos acostumbrados en la ciudad de La Paz. ¿Qué te pareció mi sonso? Pues tu sonso, chiquitito. ¿Chiquitito? ¿Cómo te gusta más? ¡Era esa boca! Pues este sonso está una delicia. Sabe exactamente igual al sonso que se prepara en la ciudad de La Paz, pero esta es la verdadera presentación. Es la yuca, el queso y en un palo. Y para acompañar nuestros platos, miren esta chichita de maíz, que tiene un precio de 3 bolivianos, que son 50 centavos de dólar. Y esta chicha también estaba una delicia. Oye, oye, pero ¿qué tiene ahí? Mira la mierda. ¿Qué? Mira con su tupón. ¿Qué? Carajo, mierda. ¿Con don quién? ¿Con don quién quién? ¿Con don quintito? No sé qué miércoles hacía una bolsa en mi vaso. Pero este video aún no se termina, porque aún falta probar los postres típicos que tiene Cotoca para ofrecernos. Ahí va, Leita, por Leita. Y ahora aquí a las afueras del mercado de Cotoca puedes encontrar lugares donde te venden los típicos dulcecitos acá de Santa Cruz. Y pues compramos algunos postres, pero más en cuenta es acá, todo prácticamente hecho de jalea. ¿De jalea? Jalea y leche, todo con leche. Y acá el primero que vamos a probar, miren, se llaman tablillas, que están hechos de... ¿De leche? De leche. De leche ahí, que la baten por horas, por horas, un postre sabrosísimo. Y va todo delicado. Debo decir que este dulce de la jalea está bueno, pero es muy, muy, muy dulce. No creo que podría comerme más de una tablilla. Tres formas, se puede decir, de jalea. Miren, este está en forma de papaya. Ah, miren. Este es una gallinita. Una gallinita. Parece que contiene bastantes jaleitas. Y estas son las originales, así que siempre vienen así, ¿no? Como un jarrón que... Con su palito ahí de picolé, ¿no? Para... Para degustar. Introducen el palito. Ah, ojalá y lo vas así. Y lo vas doblando así. Y lo vas ahí enrocando hasta que suelte, ¿no? Suelta y flas, le plantas. Y lo vas doblando así. Y lo vas ahí enrocando hasta que suelte, ¿no? Digamos, la jalea se nace así, miren. Es una flor que se hace, miren, así. Que van haciendo, que van haciendo y sale una caña. Entonces se va cultivando, ¿no? Se va cultivando, viene, digamos, el... El cañero, ¿ya? Y lo digamos, este, lo corta. Lo corta, pero le corta no solamente, no la flor. Le corta, digamos, solamente la flor, ¿ya? Que digamos, ahí, miren, así. ¿De dónde nace la... Ahí, miren. Entonces, digamos, este, queda así, ¿no? De aquí sale, digamos, este, la... Así. Y va secando, ¿no? Entonces, ¿sale qué? El jugo. De ese jugo, digamos, este, digamos, este... Va, permítanme, digamos. Ese jugo, digamos, es... No es eso, ¿no? Entonces, digamos, este, esa. Y se irve, se irve, se irve, se irve, se irve. Y sale la jalea. Así, digamos, miren, con mucho respeto, ¿no? Va a ocupar con mucho respeto, ¿no? Que Dios lo bendiga a ustedes y que ustedes lo van a comprar, ¿no es eso o no? Tiene el delicioso, la deliciosa jalea para compartir con ustedes, ustedes. Y también sale, también, este... Compátenlo, compátenlo. Ya. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Y así, pues, se nos acercó un señor que estaba a pasaditos de copas, ¿no? Así, mamá, estaba chupado. Pero nos explicó. Un plano de tal... Algo. Creo que pareció una aplicación mía. Algo, pero estaba súper cruzado el señor. Y te dio la boquita. Se me dio en la boquita. Toda una princesa atendida. No, lo había dado mía, de todo. Le hicieron en un ratito. Atendida como me merezco aquí en Cotoca. Y a vos, nena, te quiero comer la jalea. Ahora te voy a tocar la jalea. La jalea está muy buena. Wow. Pero este sí está fuerte, fuerte. Este sí es súper, súper empalagoso. Yo creo que es para dos palitos y ya. No te acabas ni una tinajita. La verdad que sí. No es mucho. Pues, lamentablemente, el audio del video de la despedida que grabamos en Cotoca, en Santa Cruz, se me logró. No sirve. Sobre la imagen, no hay sonido. Así que voy a terminar el video desde mi casa. La comida que hay en Cotoca, en Santa Cruz. La comida, como decirlo, callejera. Realmente estaba una delicia. Los postres, es verdad. Un poco muy, muy dulces, pero deliciosos. Así que si tú vas hasta la ciudad de Santa Cruz, o a Cotoca, o a las caballanas del río Piray. Y ahí es donde podrás encontrar todo este tipo de comida callejera. Este tipo de comida típica de Santa Cruz, que realmente es una mantequita. Una delicia. Y ya saben que para acabar con este video, mandaremos los saluditos de Instagram. Un saludo para Carolina con K. Un saludo para Daniela Salinas24. Un saludo para Estefano Mendieta. Y un saludo para Ángel Limachi. Y si tú quieres un saludo para el próximo video, lo único que debes hacer es ir a mi Instagram que te está apareciendo aquí abajito. O el link también está en la descripción. Y en la última foto que esté posteada, ir y comentar. Ve y comenta. Y de ahí elegir a las personas para saludarlas en el próximo video. No se olviden ir y visitar y suscribirse a los canales del Buen Hacicito y Gary Blogger. Que también van a estar en la descripción. Ya saben que yo soy Julio González de corazón. Espero que este video les haya gustado mucho. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao gente bonita.